Para los medios audiovisuales comunitarios de la región, hoy estamos en el Nudo Vial, recordando ni una menos, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La recordamos, la amamos, la queremos y le damos todo lo mejor de lo nuestro. Bueno, soy Natalia de Somos, Marea, Mendoza, acá muy emocionadas por poder luchar otro día más. Nuestra lucha es todos los días en el barrio, desde un feminismo popular. Pero hoy, Día Internacional de las Mujeres, estamos acá para ponerle el cuerpo como todos los días, por las que no están, por las que por un estado provincial que no está ausente, muchas mujeres mueren porque en 911 Mendoza nos corta el teléfono. Por eso estamos exigiendo, por nuestras vidas, porque ante un estado provincial ausente, nos cuidan las promotoras, nosotras somos promotoras de género y diversidad en todos los barrios, entonces estamos acá presentes para decirle a las mujeres, no están solas y venimos a exigir por nuestros derechos. Bueno, buenas tardes, me llamo Nelly, venimos de la zona este a esta manifestación que es conmemoración a todas las mujeres que sufrieron durante tantos años por tener los mismos derechos sobre los demás. Sí, los mismos derechos en trabajo, los mismos derechos en el hogar y los mismos derechos en el país, en el mundo. Que seamos reconocidas como durante tantos años, durante miles de tiempos que hemos estado en la lucha y venimos a conmemorar un año más de tantos sufrimientos de las mujeres. Yo soy Nancy, vengo a acompañar a la madre de Flor, por una menos, somos de la organización Polo Obrero y venimos a cumplir el rol de acompañar a todas las mujeres que han sido golpeadas y que no sea otra chica más acá en Mendoza, ni en ningún otro lado. Bueno, hola, yo soy Claudia, vengo del Partido Polo Obrero. Venimos hoy día 8 de marzo a apoyar al movimiento de mujeres para que no nos sigan matando porque nos queremos vivas, que se haga justicia por todas las muertes que han sucedido hasta el día de hoy y no tienen justicia para esas madres que han perdido sus hijas, para esos hijos que han perdido sus madres. Pedimos justicia por todas ellas. Hola, buenas tardes, me llamo Rita, pertenezco a la corriente clasista y combativa y venimos en apoyo hacia la mujer para que nos respeten, para que no haya más violencia y para que no haya ni una menza. Venimos de Rivadavia a acompañar a cada una de las mujeres que están hoy acá. Muchas gracias. Jimena de las Rojas, estamos acá movilizando en esta enorme convocatoria en Mendoza para exigirle a este gobierno que no queremos más violencia patriarcal, que no queremos más femicidios y que la principal responsabilidad es justamente del gobierno y de las instituciones que no garantizan que las mujeres podamos ir a denunciar y efectivamente que tengamos respuesta. Ya ha habido distintos casos como el de Úrsula que fue emblemático efectivamente porque ha hecho 18 denuncias y no tuvo ningún tipo de respuesta y derivó digamos en el femicidio así como el de Guadalupe en Neuquén. Y nos parece que el gobierno tiene que destinar presupuesto para erradicar la violencia que es la única manera de que efectivamente podamos garantizar que no haya tal cantidad de femicidios como hay hoy, que hay un femicidio cada 23 horas. Hola, soy Maile, militante de Pan y Rosas y del PTS, del Frente de Izquierda y hoy hemos venido nuevamente de una jornada histórica por un nuevo 8 de marzo para volver a decirme una menos, para decir que no queremos pagar la crisis con nuestros cuerpos y con nuestras vidas y para decir que las mujeres trabajadoras estamos al frente para enfrentar esta crisis. Hola. Desde el Nudo Vial de la ciudad de Mendoza, informó Eduardo Jiménez para Giramundo Comunitario.